Si eres de aquellos o aquellas que depositan su fe en los astros, hoy es tu día de suerte. Bienvenido a los horóscopos diarios. Tres signos a los que les irá mejor que a otros. Quédate al final para descubrir si el signo que mencionamos es el tuyo. Que comiencen las predicciones para este día 20 de septiembre. Hoy es un buen día para repartir bien el tiempo entre el amor y la amistad. Así que empezamos con Aries. No te mantengas hoy al margen de lo que ocurre en tu entorno laboral. Participa y apóyate en tus compañeros de trabajo. Recuerda que formas parte de un equipo y te afecta todo lo que concierne a los hechos y a las personas que están ahí contigo. Por favor, presta ayuda sin que te lo pidan, ya que sabemos que te estás haciendo un poco flojito en el trabajo. Así que ofrécete a colaborar. Hoy te iría muy bien tener un rato de charla con tus colegas, ya que necesitas integrarlos más en tu vida y estrechar lazos con ellos. En el amor, Aries, pon un toque de sorpresa y diversión en tu relación, ya que necesitas romper la rutina y pasar tiempo a solas, porque tu pareja se está aburriendo de ti. Tauro Tienes grandes probabilidades de encontrar ese trabajo por el que siempre estás suspirando, pero ¿cómo quieres encontrarlo si no mueves ni un dedo para conseguirlo? Ya es hora de que decidas hacer algo más práctico que solo soñar, porque no va a llegar por arte de magia. En lo económico, es posible que tengas que enfrentarte a un gasto inesperado, así que ve contando muy bien tus pesos. En el amor, la relación sentimental que mantienes en estos momentos, te absorbe por completo, y lo más importante es que estás dejando de ver a tus amigos y a tu familia. Deberías empezar a equilibrar tu vida personal y buscar espacio para encontrarte con las personas que realmente te quieren. Géminis Si quieres sentirte realizada y segura de ti misma, querida Géminis, disfruta con tus propios planes. Si quieres viajar, busca información, haz preparativos, todo lo que esté en tus manos y tu alcance. Obtendrás una satisfacción mayor incluso que la del viaje en sí, porque sabes por experiencia que las perspectivas a veces se frustran. También si aspiras a poner un proyecto en marcha, lo puedes pasar en grande cuidando los detalles y explorando el mercado. Hoy quizás sientas que a diario estás inmersa en la rutina, y esto es porque no aprecias lo suficiente a quienes tienes a tu alrededor. Ponte atenta y cambia esa actitud pesimista. Cáncer Queridos cangrejitos, es probable que hoy no se sientan totalmente felices por algo que no tienen, así que es una manera equivocada de plantearse las cosas. Yo puedo decir que están creyendo que el pasto del vecino es más verde que el suyo, pero estarse fijando en el vecino no les ayudará a alcanzarlas. Lo único que les puedo sugerir para este día es que sean pacientes y sigan esforzándose a diario, ya que lo material llegará en resultado. En el amor, no se obsesionen con aquella persona que acabas de conocer. Tienen que seguir saliendo con sus amigos y distraerse, así que no pongan a esa persona en el centro de su universo. Tu bienestar diario solo depende de ti y de tu actitud, no de lo que hagan o dejen de hacer las demás personas, así que deja de prestarle atención a quien menos importa y despierta el interés propio porque necesitas mejorar tu autoestima. Leo Ay, Leo, tú siempre estás haciendo las cosas en fa, y este afán que tienes por hacerlo todo deprisa te puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Hoy te sugiero que empieces a serenarte y a delegar algunas de tus tareas en otras personas, porque necesitas trabajar con tu tranquilidad a diario, y eso del multitasking ya te tiene en burnout. Date cuenta de que ahora lo que más necesitas es relajarte y tomarte un tiempo libre para sacudirte de encima esta ansiedad que te está caracterizando desde hace varios meses. En lo sentimental, no te preocupes por tu relación, el amor solo va madurando, y con el paso del tiempo atravesarás diferentes etapas. Lo único importante es que te debo decir que los sentimientos son verdaderos. Virgo Como siempre estás absorto en tus cosas, Virgo, y te olvidas a diario de las personas que tienes a tu alrededor. Esto te ocurre no solo con tu pareja, sino también con tus amigos. Hoy se te puede presentar la ocasión que esperabas desde hace tiempo. Podrían elegirte para liderar un proyecto o para hablar en una presentación. Así que no te pongas el pie, y tampoco te dejes vencer por el nerviosismo, porque lo harás muy bien. Sobre lo sentimental, el amor ahora está estable, así que no veas fantasmas donde no los hay. Libra Te has extralimitado asumiendo responsabilidades, y lo que ha pasado es que has acumulado muchísimo estrés para cumplir con todo a diario. Lo has conseguido, pero tal vez estás pagando un precio demasiado alto con tu salud. Ahora lo importante es que puedas relajarte y descansar un poco. Prioriza realmente lo que es importante para ti, y haz un paro por un tiempo de todo lo que te está estresando. También te quita tiempo estar estresada o estresado para estar con una persona que te interesa. Si no le prestas más atención a diario, no te tardarás nada en detectar que alguien ya se alejó de tu vida. Escorpio Hoy tienes que dedicarte a poner orden en tus cosas, y especialmente en cosas de trabajo. Si has notado que a diario te falta concentración o que vas más lento o lenta de lo acostumbrado, puede deberse a la energía negativa que produce el acúmulo de cosas y tampoco el orden que tienes en tu oficina. Libérate de lo inservible y deja espacio para lo nuevo. Si has pensado en pedir a alguien que te eche una mano en un tema que has de resolver, hazlo ahora antes que hacerlo por ti mismo o misma, porque actualmente te podrías meter en un problema. Hoy haz las cosas que te gustan y aprovecha conocer gente de otros entornos. Sagitario Todos tenemos malos momentos y a veces nuestras amistades las riegan, Así que si hoy de nuevo te encuentras con esa amiga o amigo que siempre mete la pata, no lo tomes personal, simplemente esa gracia no la tiene. No sabe quizás guardarse un secreto. En lo sentimental, hay alguien que te está echando el can y tú ni enterado ni enterada estás. Ya sabes que no es la primera vez que te pasa por despistade, Así que mejor échale ganitas y piensa si realmente esa persona te interesa y si no, déjalo pasar como una buena amistad. Capricornio Te estás equivocando, Capricornio. Si piensas que el amor no es compatible con el trabajo, que primero has de situarte y luego pensar en el tema sentimental, te voy a decir que hoy es el día para cambiar de pensar así. Cuando existe un amor, esta sensación de plenitud te ayuda en todos los ámbitos de tu vida. Es por eso que debes compaginar a diario con el trabajo, los estudios y con todas las obligaciones que tienes. A partir de hoy intenta reservar un espacio para los buenos momentos, porque no todo es trabajo. Acuario Hoy serás muy afortunado, Acuario, ya que se te puede presentar la oportunidad del año para hacer un excelente trato comercial. Déjate llevar por tu intuición y confía en tu gran habilidad para olfatear buenas ofertas. A lo largo de este día podrías recibir una llamada o un mensaje de alguien que quiere quedar contigo para contarte algo que te preocupa. Así que haz hueco en tu agenda. En lo sentimental, no exijas ni forjes las cosas porque recuerda que debes ir con calma. Quizá esto no es un buen inicio de una relación. Pisces Si de verdad te gusta ser independiente, empieza hoy por hacer las cosas por ti mismo, antes de llamar la atención de otras personas y de pedir ayuda extrema. De hecho, tu naturaleza es la de una verdadera superviviente, pero la comodidad y la codependencia te hacen pedir ayuda a diario, incluso cuando no la necesitas. Te sentirás mejor si te pones en el centro y te conviertes en una persona autosuficiente de verdad. En el amor, es un momento muy apropiado para poner ciertas cosas en claro con tu pareja, así que no temas en ponerle todos los puntos a las IES. Esperamos que este haya sido tu día de suerte. Recuerda seguirnos en La Neta TV. Te mando un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos en la siguiente emisión. Bye.